No, no, no Qué situación hay Si tú creíste que yo nunca podía Llegar donde estoy con esa virtudía Qué situación Y aquí me ves pensando sin parar Para ver que con mañana el futuro nos traerá Y aquí ya me ves que estoy feliz Contentado en la brisa y luchando para hacerte sentir Para canto Si tú no sequiaste en mi cabeza Y no sé ni dónde pierda Pero si me haces vivir Es mi beso que te estoy cantando Yo sé que te iré buscando Te vas a repetir No, no, no pienses que todo acabó Si estoy caminando por un nuevo mundo Salí entre cenizas Y aquí usted me ve Eso te lo digo yo No, no piense que todo acabó Pero que no, no, no Estoy visitando como helado el tren Y tome un camino Y la vida me ayudó Chico, mira Esto está como en la pelota Escucha Y unos se ponchan Pero siempre hay otros que la botan ¿Para dónde? ¿A la calle? ¡Ay! ¡Se va, se va, se fue! Yo vivo cantando ¿Para qué, pa' qué? Para que tu voce Para que te divientas Pero cómo bailes Cómo eso molesta Hay un montón de gente Que vinieron a bailar conmigo Y les gusta mi orquesta Yo sé que te duele Yo sé bien que te molesta Es que yo vivo cantando Es que yo vivo cantando Para que tu voce Para que te divientas Pero cómo te duele Cómo eso molesta Ay, pero ¿qué te creíste tú? Que yo no tenía derecho Paso a pasito Paso a paso y ego lento Si te pensaste que no fuera a levantarme Como el ave penito de esta maria Si te creíste que yo nunca podría caminar Tu paso firme tú estás tonta Mira que te lo advertí Me dijiste Ah, me tienes que cuidar Y entender que yo sí pude Eso me alimenta Pero cómo te duele Cómo eso molesta Mira cómo duele Cómo eso molesta Tú sabes quién te canta Tú sabes quién te suena Mira cómo duele Cómo eso molesta Las chicas de mi Cuba Las chicas de mi orquesta ¡Azúcar va! ¡Así nada más, así nada! Pero cómo duele Cómo eso molesta Yo sé que a ti te duele Yo sé que te molesta Pero cómo duele Cómo eso molesta La ruta y la guaracha Que tienen mi orquesta Pero cómo duele Cómo eso molesta Mano pa' arriba Sé que quiere fiesta Pero cómo duele Cómo eso molesta Así canta y baila mi Cuba Pero cómo duele Cómo eso molesta Ay, ay, vamos pa' la azúcar Pero cómo duele Cómo eso molesta Ay, qué rica está mi azúcar Pero cómo duele Cómo eso molesta Oyendo la cintura Todo el mundo ahora Pero cómo duele Cómo eso molesta Con azúcar van Como una batidora Pero cómo duele Cómo eso molesta Cómo eso molesta